Usage en los Juegos Olímpicos Una cobertura especial de diario y radio Usage con las alternativas de París 2024 10 con 35 minutos, ya nos acompaña Fabián Escobar acá en el estudio para poder ir revisando lo que ha sido la jornada del Team Chile, ya estuvimos adelantando algunas cosas con Oscar Comenz particularmente con esta visión técnica de lo que han sido los resultados del día de hoy Finalmente hubo triatlón, tuvimos la final además del BMX con Macarena Pérez Es parte de lo que vamos a empezar a conversar con Fabián y además de lo que está pasando ahora porque ya están los Grimalds en la arena. ¿Cómo está Fabián? ¿Cómo le va Rodrigo? Gusto de saludarlos y de inmediato nos vamos a lo que está ocurriendo a esta hora y a los pies de la Torre Eiffel en Francia, en París, en el corazón de Francia y no tenemos muy buenas noticias. Lamentablemente para la dupla chilena de los primos Grimalds en el Voleibol Playa porque están cayendo, perdieron el primer set por 21 a 19 y el segundo set lo van perdiendo también por 10 a 8. Los primos Grimalds están enfrentando entonces a una pareja de Países Bajos integrada por Van de Belde y Imers. Esos son los, me sabrán perdonar la comunidad de países bajo la pronunciación. No es lo nuestro hablar el holandés. No es lo nuestro el holandés, pero lo que sí está ocurriendo a esta hora es que la pareja chilena, la dupla chilena de los primos Grimalds está cayendo por 11 a 8 en este segundo set. Recordemos que en su debut cayeron frente a la pareja noruega, campeones ellos del mundo, campeones olímpicos. Los chilenos integran el grupo C que también los tendrá participando en una nueva instancia frente a Italia. Recordemos que son los grupos de cuatro y las dos primeras duplas pasan a la siguiente ronda. O sea, fundamental el poder sumar hoy día para tratar de ir asegurando al menos estar dentro de los dos clasificados. Está difícil eso sí. Está difícil. Tenemos en el grupo C la dupla noruega que son los actuales campeones. Los Países Bajos también son una dupla bastante dura, pero Chile ha estado jugando bastante bien. Los primos Grimalds han estado dando batalla. Perdieron el primer set por la mínima diferencia y ahora ya están luchando en el segundo set. Estamos atentos entonces a lo que ocurra en París, ahí a los pies de la Torre Eiffel en esta cancha que montaron los franceses. Bastante bonita. La imagen de la Torre Eiffel es espectacular. Literalmente a la arena. Porque se empezaba de que van a la arena los deportistas a disputar sus medallas acá, literalmente en la arena del voleibol playa. Oye, Fabián, ya lo decíamos. Estábamos atentos al desempeño de Macarena Pérez en la final de BMX y logró un quinto lugar, un diploma olímpico que obviamente es una gran satisfacción para ella, pero también para el Team Chile. Así es, porque un excelente resultado fue el que obtuvo durante esta madrugada chilena. La ciclista Macarena Pérez al quedar en el puesto 5 de la final olímpica del ciclismo BMX con un puntaje de 84,55. La atleta nacional que está radicada en Estados Unidos, recordemos, mejoró lo que realizó en Tokio donde terminó octava. De esta manera, logró su segundo diploma olímpico. Reconocimiento que reciben los ocho primeros que terminan en la prueba. Así que una satisfacción para el Team Chile. Macarena Pérez fue la que logró entonces este quinto lugar. Una batalla bastante dura. Fue la que tuvo la chilena. La primera vuelta estuvo bastante pareja. Después, lamentablemente, no tuvo opciones y se conformó con este quinto lugar. Un lugar bastante meritorio para nuestra deportista. Exacto. Ahí tenemos imágenes, además, que nos comparte a la difusión del Team Chile para poder, obviamente, mostrar lo que fue ese desempeño. Y además, tenemos, sin ir más lejos, Fabián, algunas declaraciones que dio Macarena luego de haber conseguido entonces este quinto lugar en el BMX en París 2024. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos las declaraciones de Macarena Pérez? Maca, acabas de terminar tu segunda participación en Juegos Olímpicos con un quinto lugar. La mejor actuación del Team Chile hasta el momento y la mejor actuación histórica igualada del ciclismo en la historia de Chile. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones? Nada, se vivió a fondo, lo disfruté, di lo mejor de mí. Se lograron buenas cosas, me fue mejor de lo que esperaba. Tenía un par de cositas que quise hacer, pero... ¡Ah! ¡Ah! Lo único que puedo decir. ¡Ah! No, estuvo muy cerca de hacerlo. Me faltó la confianza, le faltó un poquito más de entrenamiento a esos trucos, pero... pero tuve la intención y me fue bien sin esos trucos de todas maneras, así que... súper feliz. Ahora, al final de la competencia, hartos chilenos que se acercaron, te pidieron fotos, te pidieron saludos, me imagino que eso también es reconfortante, ¿no? Sí, no, el cariño de la gente y la energía se ha sentido súper fuerte, estoy súper agradecida por todo lo que siempre me han entregado, por querer en mí, por... por... no sé... Por todo esto, por toda esta locura que no ha sido nada fácil y... hemos tenido muchos altos y muchos bajos y... y siempre están todos ahí apoyando. Se guardó algunos trucos, parece. Ahí... finalmente Macarena, ¿te acuerdas que ayer lo comentábamos? Estábamos a la expectativa de con qué nos podría sorprender. Ahí dijo... ¡Ay! Tal vez tuvo la intención de sacar algunos trucos del sombrero, pero finalmente no lo sacó y obviamente eso va muy de la mano con la seguridad que puedan también tener ellos de poder hacer ese desempeño, ¿no? Claro, la Maca Pérez había dicho entonces ayer que tenía uno guardado unos trucos para la final que... y... claro, no salieron al parecer del todo bien, no quedó del todo conforme Macarena Pérez a pesar de un meritorio, por qué no decirlo, quinto puesto en esta final olímpica que ganó la atleta china. Ganó la atleta china, tengo por aquí el nombre. Se trata de Yawendend, con un puntaje de 96 y 60. En segundo lugar fue para la estadounidense Perris Venegas y el bronce para la australiana Natalia Diem. Así que Chile quedó en el quinto puesto, un meritorio quinto puesto de la mano del talento de Macarena Sánchez sobre la bicicleta. Oye, pasemos a otra de las actividades que estuvieron marcadas para el Team Chile el día de hoy, el triatlón, donde tuvimos participación de dos representantes nacionales, el caso de Diego Moya y Gaspar Riveros. Diego Moya llegó en el lugar 28, Gaspar Riveros en el 38. ¿Qué te parece si también hablamos un poquito de aquello? Porque también Diego Moya marcó su hito. Una competencia que se hizo esperar, que dio... Sí, esta competencia debió realizarse ayer. Recordemos que por la mala calidad del agua del río Sena, esta competencia se retrasó por 24 horas. Pues bien, el triatlón masculino ya fue... se desarrolló esta mañana en París y nuestro compatriota Diego Moya fue el mejor ubicado. Entonces, con un tiempo en el puesto número 28, con un tiempo de una hora, 47 minutos y 47 segundos. Con este puesto 28 mejoró lo que hizo en Tokio hace cuatro años atrás, donde terminó en el puesto número 30. Como tú lo adelantabas, Rodrigo, el atleta nacional, entonces, es la mejor presentación de un atleta chileno en esta competencia en la historia de los Juegos Olímpicos. Así que es una importante noticia para su carrera. Sin embargo, a pesar de este logro meritorio, fue bastante autocón y aseguró que no estaba conforme, que fue una carrera que él la evaluó como muy mala, que se sintió mal durante toda la carrera y que fue una lucha de principio a fin, donde no solo tuvo que competir contra sus rivales, también contra las altas temperaturas que se dejaron sentir durante la tarde en París, con una humedad bastante fuerte y temperaturas que sobrepasaron los 30 grados. Exacto. Ahí teníamos imágenes de Moya, también de Riveros en 50.2. Y bueno, lo comentábamos también con Oscar Comenz hace un ratito, el tema de las dificultades para la práctica, el haber tal vez pensado en otros lugares, porque nos planteaba, hay distintos lugares donde se pudo haber hecho tal vez esta competencia y no necesariamente en el Sena. Se trató de dar esa señal en París. Lo que también nos invita a pensar un poquito en la forma que se fue planificando este triatrón. Tal vez habrían sido mejor los resultados en general, si hubiésemos tenido esta tranquilidad para los deportistas. Sí, una tranquilidad que venía desde la incertidumbre también, que no sabían cuándo competían. Además, el río Sena presentaba una contracorriente que lo hacía bastante complejo para los atletas. Pues bien, se terminó la triatrón masculina. Vamos a ver cómo se desarrollan el resto de las pruebas en el río, porque quedaron aún algunas pruebas. El Team Chile entonces ya finalizó los dos representantes chilenos con una participación más que aceptable entonces en lo que fue el triatrón. Oye, vamos a seguir hablando ahora de otros deportes y particularmente nos quedamos en el tenis, porque ya lo habíamos adelantado. Novak Djokovic está dentro de las figuras que están en el tenis olímpico. De hecho, eliminó a Nadal. ¿Te acuerdas que estuvimos comentando? Es que era muy probable que se diera ese cruce. Finalmente se dio y hubo triunfo de Novak Djokovic. Y ahora pasa a cuartos. Está en cuartos de final y es un hito para Novak Djokovic, que tiene hitos para regalar, para repartir con su carrera. Ganador de 17 títulos de Gran Slam el tenista entonces Novak Djokovic. Sin embargo, tiene una pequeña espinita clavada porque no ha logrado colgarse una medalla de oro. Lo que obtuvo fue una medalla de bronce en los Juegos de Pekín 2008. Recordemos que ahí estuvo Fernando González. Fernando González perdió la final precisamente con el español Rafael Nadal. Pues bien, Novak Djokovic, en esta parte ya finalizando su carrera, pretende ir por una medalla de oro en París, por lo que ya accedió a los cuartos de final. Pero también el serbio se transformó en el primer jugador en alcanzar cuatro cuartos de finales individuales en Juegos Olímpicos. Y el más baterano en hacerlo con 37 años y 74 días. Un récord más para el extenso palmarés que tiene Novak Djokovic. Tiene pintas así de subir al podio de nuevo. No sé por qué se me ocurre que lo vamos a tener con alguna medalla finalmente a Novak Djokovic, que además estuvo celebrando con los suyos. Sin irme alejo, hubo dedicatoria para el triunfo. Hay una particular celebración que ha estado realizando últimamente, tocando como haciendo un chico de violín. Se dice que es porque su hija está aprendiendo a tocar violín y la incentiva desde la cancha. Entonces vamos a ver qué suerte corre este tenista. Novak Djokovic, uno de los más favoritos del público. Y también uno de los favoritos en colgarse una medalla. Bien por él, lamentable por nosotros. No hubiera gustado haberlo visto enfrentar a algún chileno. Lamentablemente los tenistas chilenos del tenis masculino no lograron avanzar de rondas. Nos quedaremos entonces viendo qué pasa con Novak Djokovic. Por ahí también está Carlitos Alcaraz, que puede ser uno de los que le amague la medalla. Oye, atentos a lo del triatlón, porque entiendo que ya se concluyó el segundo set. Estaba ahí mirando de reojo y me da la impresión. Ahí podemos chequear también con los resultados que tengas tú, Fabián. Finalmente el equipo chileno, los primos Grimal, perdieron. Sí, una lamentable noticia. Hasta ahora la actualizamos minuto a minuto lo que va ocurriendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y hasta ahora se confirma entonces la derrota de los primos Grimal frente al binomio de Países Bajos. Fue en dos sets, por 21 a 19 y 21 a 16. De esta forma la pareja chilena suma una nueva derrota. Recordemos que debutó con una derrota también frente a la pareja noruega y finalizará entonces la fase de grupo frente a los italianos. Vamos a ver entonces cómo se da el término. Matemáticamente todavía se puede sacar la calculadora para variar en Chile. Oye, Fabián, hablemos un poquito, ya que hablabas de Italia, de lo que pasó en la esgrima. Mira, porque ahí hubo una disputa entre Italia, Hong Kong, hubo burlas de por medio. ¿Qué pasó con Italia, la Pisa, Hong Kong? Mira, los Juegos Olímpicos dan para todo. Hay momentos emocionantes, hay momentos de frustración. Dramáticos. Dramáticos, pero ahora hay un momento curioso que se vivió en la final de la esgrima, que es un deporte bastante elegante que uno lo podría ver, pero lamentablemente se salió de las manos y se fue a redes sociales. ¿De qué hablamos? Porque se disputó una final entre un deportista de Hong Kong y un deportista italiano. Hablamos del hongkones Cheung Kanlong y del italiano Filippo Macchi, y que resultó en victoria para el asiático por 15 a 14. El tema es que desde la Federación Italiana de Grima presentaron una denuncia porque se consideraron robados y asaltados, consideraron ellos. El tema es que los italianos, los usuarios, los cibernautas italianos no encontraron nada mejor que ir a las redes sociales de Kanlong, muy a la chilena, y empezar a hacerle un poco, dejarle unos mensajes un poco cariñosos. Los hongkoneses, eso, muy bien, respondieron y empezaron a hacer una de las peores burlas que se le pueden hacer a los italianos, que tiene que ver con su gastronomía. Y empezaron a subir imágenes a las redes sociales de pizza con piña y de pasta con salsa de soya, cosas que son considerados un agravio total para los italianos. La verdad es que ha sido un hecho bastante curioso lo que ocurrió en esta final entonces de la Grima. Era campeón el hongkones de medalla de oro, pero lo que dio más que hablar fue lo que ocurrió en redes sociales con estos insultos con la gastronomía italiana. Bueno, por lo menos fue con temas gastronómicos y no se pusieron más pesados. No, claro, pero al italiano le duele. Le duele eso de que se burlen y que jueguen con su gastronomía, para ellos se agrada. Por eso te decía el tema del sacrilegio. Oye, cerremos ya, son las 10 con 49 este contacto, para hablar de imágenes que ha dejado estos juegos. París 2024 y algo que ocurrió en el surf, que se está desarrollando además en Tahiti, ¿no? Muy lejos de París. Sí. Muy lejos de París en Tahiti, en la Polinesia. Ultramar francesa, pero al final es en la Polinesia. Sí, exactamente, porque una foto que dio mucho que hablar, la protagonizó el surfista brasileño Gabriel Medina, quien obtuvo... Ahí tenemos imágenes además. La estamos viendo en pantalla, una imagen bastante espectacular, que parece que estuviera flotando. Sí. Gabriel Medina en esta imagen, además él en su vuelta, en su ronda, obtuvo un puntaje casi perfecto, casi llegando a los 10 puntos. Sin embargo, fue la imagen esta la que dio la vuelta al mundo, la podemos revisar en el Instagram. Pensaban que era Photoshop, inteligencia artificial, de todo se ha hablado de esta foto. Se ha hablado de todo, pero es ni más ni menos que un acierto fotográfico de un reportero gráfico, muy atento, con un lente veloz, quien captó justo un salto que realizó este deportista brasileño Gabriel Medina y que captó esta imagen que va a quedar sin duda para la inmortalidad de los Juegos Olímpicos. Está en el Instagram de Diario Usacha, además, quienes lo quieran buscar, quienes nos están escuchando por radio, se observa el mar en la parte inferior de la foto y muy por arriba, como si estuviera volando, este deportista Gabriel Medina y además su tabla atrás. Así que, de verdad que parece que hubiese sido un photoshopeo o cualquier otro truco, pero es real. Fue justo después de un truco que realizó que, al parecer, le resultó bastante bien y una forma de celebrarlo, saltó sobre la ola y ahí fue inmortalizado. Una foto que es, sin duda, una de las que más ha dado que hablar de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay que saber hacerlo, ¿ah? Hay que saber meterse al mar, hay que ser bastante valiente y saber hacerlo. Para saltar arriba de una ola, te la encargo. Y tenemos medallero, hablemos del medallero. Cerremos rápidamente con lo que es el medallero olímpico, en lo que ya se va a cumplir una semana casi, considerando que partieron el jueves pasado las competencias República Popular de China. Lidera el medallero con 16 medallas, 8 de ellas de oro. Japón con 7 medallas de oro y 13 en total. Y cierra el podio Francia con 6 medallas de oro y un total de 21. Así que bastante bien para los franceses, la primera semana la están cerrando dentro del podio. Así que deben estar bastante conformes. Argentina aparece con una medalla de oro, fíjese. Ah, sumó una de oro. Sumó una medalla de oro. Es la única que tiene, parece, ¿no? De oro, así es, en el ciclismo, BMX Freestyle, masculino. Ajá. José Torres, Gil, el trasandino, entonces fue quien obtuvo medalla de oro y le sumó una medalla de oro, la primera en esta parte del mundo, de Sudamérica. Así que, felicitaciones para los argentinos. Bueno, Fabián, dejamos hasta acá este contacto. Ya volverá a hacer enlace luego con Paulina Cortés en Panorámica. Por lo pronto dejamos hasta acá este contacto. Muchas gracias por la información, por los datos, por la bajada que hemos hecho entonces respecto a estos desempeños de los nacionales. Y nos estamos reencontrando mañana con un nuevo contacto. Nos reencontramos mañana, ojalá con noticias más positivas para el Team Chief. Exactamente, ojalá sigamos ahí acercándonos a las medallas.